Pedir facultades legislativas es un derecho presidencial, afirmó el presidente del Poder Judicial de la Libertad, dando así su apoyo al anuncio de Ollanta Humala. El presidente, dado su estilo, ha sido muy puntual y él, en tema de seguridad ciudadana, lo ha abordado el tema pidiendo facultades, ¿no es cierto?, al Congreso para legislar en esa materia porque considera que necesita armas legales para enfrentar a la delincuencia. Entonces, es un pedido que está en la cancha del legislativo y seguramente en los próximos días habrá alguna respuesta de parte de ese órgano, de ese poder del Estado. El magistrado criticó la gran cantidad de proyectos de ley que en temas de seguridad ciudadana se producen en el Parlamento. Se han creado la ley de marcaje, recientemente se ha dispuesto a sancionar a las personas que ingresen algunos artículos con, por ejemplo, celulares a los centros penitenciarios. Por otro lado, vemos que hay un sinnúmero de proyectos de ley para incrementar más las penas en tenencia ilegal de armas. Inclusive hemos visto proyectos donde dicen que se debe sancionar con penas drásticas a los menores de 18 años y que los delitos ya no sean a partir de 18 para arriba, sino de 16 hacia arriba, trastocando convenios internacionales y sin advertir que hay tratados internacionales firmados y también que la Constitución prevé determinadas normas que impiden que podamos sancionar a menores de 18 años. Y eso también en grave contradicción e incoherencia con lo que establece el Código Civil. Sobre el fallo judicial que redujo la pena a los integrantes del Grupo Colina, tuvo una escueta respuesta. Es una decisión del más alto tribunal que compete a todos nosotros acatarla. Eso es lo único que puedo decirle, sin un comentario más.